Las imágenes hablan del momento por el que está atravesando el sector. La incertidumbre y el futuro incierto no paran de dar vueltas en la cabeza de los responsables de concesionarios y talleres del sector automovilístico. La venta de vehículos está totalmente paralizada, teniendo incluso algunos concesionarios vendidos y pagados vehículos antes del estado de alarma, sin poder entregar, tal y como nos apunta el administrador del concesionario Hyundai Estepona, David Ruiz. Los talleres están funcionando sólo de urgencias, a puerta cerrada, para atender a aquellos clientes que trabajan en servicios esenciales. Ruiz, con más de 22 años en el sector, nos comenta que están desarrollando un plan económico para paliar los daños que está provocando el estado de alarma. Hemos desarrollado un plan de acción con nuestro banco, que evidentemente los avales que se han presentado por parte del gobierno, así como la banca privada combinado, nos dan un margen muy bueno de poder tener un dinero, una solvencia, sin empezar a pagar esos créditos muy blandos, por cierto, hasta que pase un año completo y se alargue más o menos en el tiempo, el camino va a ser el mismo. Al sector le preocupa la situación de los trabajadores. Las plantillas han tenido que ser ajustadas. José Antonio Martín, gerente de Rombosol, con sede en Estepona, Marbella, Fuengirola y Ronda, y con un sello con más de 40 años de experiencia, apunta que al principio se tomaron unas medidas de control, pero viendo que la situación no se normalizaba, tuvieron que actuar. Cuando se decretó el estado de alarma decidimos tomar vacaciones junto con el personal. Llegamos a ese acuerdo. Hemos ido viendo que la situación no se aclaraba, sino que además se iba alargando, con lo cual hemos tenido que tomar medidas más duras, como ha sido el ajuste de la plantilla. Y desde este lunes 20 de abril estamos en un porcentaje del personal está en un expediente de regulación temporal de empleo. Por causas productivas... Las previsiones de mercado hablan de una caída con respecto al año pasado de venta entre el 35% y el 45%, pero aún así, José Antonio Martín es optimista, siempre y cuando se atienda al sector turístico. Si dejan que el turismo se recupere en alguna medida, pues seguramente eso nos va a permitir a todos, a todas las empresas de Estepona y de la zona, que puedan recuperar la actividad antes que en otro sitio. En el caso de que el turismo no retome la actividad en el verano, sí que estamos bastante preocupados. El sector quiere volver, pero con garantías sanitarias tanto para trabajadores como para clientes. Nos apuntan que ofrecerán todo tipo de protección, planteándose la compra de equipos de desinfección, porque aseguran que interactúan muchas veces al día entre vehículo, trabajador y cliente. Tendremos mascarillas y lo que son hidrogeles a su disposición en diferentes puntos de entrada y salida de la exposición, talleres, etc. Los vehículos que se recibían y que se entregaban dentro de la rotación de venta-compra se van a desinfectar tanto en la entrada como en la salida de los vehículos. Eso va a incluir vapor. Estamos estudiando incluso comprar una máquina de ozono. Mientras tanto, revisarán los protocolos que se han firmado entre la patronal de concesionarios con la de fabricantes junto con comisiones obreras y UGT a nivel nacional, en los que se recogerán las medidas para cuando se vuelva al trabajo.